¡Suscríbete al canal! Dígalo a usted, Majestad, que siempre queda mejor. Bueno, lo primero, lo tiene que saber Jim, que el rey también sabe cantar y canta canciones muy buenas. Por ejemplo, el indegueto lo borda. ¡Geez! Y la única pregunta que voy a hacer en homenaje a mi profesora de inglés, que se llama Rosa. ¿Te gusta los Kelvies? Mucho, mucho. El rey y el rey. Es uno de los grandes. Soy el rey de España. Lo sé. Claro que lo sé. Y él es el king de la música. Estoy a partir de ahí, Lorenzo Sanz. Yo te dije a la hermora. Vamos a hablar en serio. Vamos a escuchar el último disco de Jim Carre, o el primero, que es algo que nosotros desconocemos, porque todo el mundo sí sabe quién es a través de la música de Simple Minds. Enseguida, os ponemos un poquito en serio, no le vamos a hablar de Zapatero ni de Rajoy, igual de la selección española, si nos animamos, aquí en El Quinto Hombre, en este martes. ¿La canción de Jim Carre te acabo de pedir? ¿No me has escuchado? Pues se lo acabo de decir. ¿La canción de Jim Carre? ¿No tienes el disco? ¿Ah, no? Pues pensaba que te habían dado el disco. Es el de J-Pack ese. Vale, venga, retomo, retomo. Bueno, Lorenzo, aparte de que ahora vamos a escuchar su música y está en perplejo, pero hay que preguntarle dos cosas. Si le gusta el soccer, el fútbol, pregúntale. ¿Te gusta el fútbol? Muy mucho. ¿Te gusta el equipo español? Sí, me gusta el equipo español, sí. ¿Te gusta el equipo español también? Me gusta los chicos de Sevilla. Me gusta los jugadores de Sevilla. Valencia. Y me gusta este pequeño chico japonés que no conseguía un juego en España. Eso es porque no conoce a Lopera. Nakamura. That's why you don't know to Lopera, the president of the Betis team. No, I don't know him. He's a good guy. I don't think so. I don't know. No, not happy. Tampoco, lo que pasa es que no hace falta preguntarle, seguro que no conoce, que sería un buen momento para rendirle un homenaje a Camilo Sesto, que llevamos tiempo intentando rendirle un homenaje a Camilo Sesto, majestad. Explíquenle usted quién era Camilo Sesto, que abandonó la música injustamente y que nadie, nadie, y lo sabe Lorenzo Sanz, que sé que la música, ha derramado ni tan siquiera una sola lágrima, ni una pena, ni una entrevista en el mundo de la radio y de la televisión por Camilo Sesto. Well, Camilo Sesto was a Spanish singer, very great Spanish singer, on the 70s, 80s, but nowadays is a freak, very freak, very freak, very freak. Bueno, ahora hablando en serio, Lorenzo, hablemos un poquito de embajador mientras que recuperamos la música de Jim Kerr, que vamos a empezar a escuchar de fondo. Bueno, hay nuevo disco, y ahora que no te escucha, porque no se ve muy en castellano, me tienes que decir realmente qué tiene especial este disco. Bien, pues efectivamente tiene nuevo disco, que en realidad es el debut discográfico de Jim Kerr como artista en solitario, bajo la denominación de Lost Boy, y bueno, pues es un trabajo en el que se aparta un poquito del sonido de Simple Minds y trata de explorar sus propios gustos musicales y sus propias influencias, basadas en los años 70, 80. Eso me interesa, porque alguien que lleva tanto tiempo con los Simple Minds luego hace un disco y suena diferente, si se lo puedes preguntar. ¿Por qué tu nuevo álbum suena diferente después de todos esos años, con un pantalón como Simple Minds? ¿Por qué es el sentido? Bueno, no es completamente diferente, es de la simple. No es de todo diferente. Pero me tiraron, me dijo a mí, salga, haz tu propia cosa. Dicen que casi que le echan del grupo y le dicen, haz lo tuyo por tu cuenta. Yo estaba malo con sus amigas. ¿Por qué se ha dicho? Lo he perdido. ¿Ha dicho que finalmente rompió con el batería? Es una broma. Lo he quedado con la chica, pero con la novia. No, es parecido, es cierto. Es como buscar un nuevo amor, por ejemplo, sacar un nuevo disco. To release a new album is like to find a new love. In a way, yes. A new chapter, a new girlfriend. A new chapter, a new girlfriend. Porque es una forma de volver a empezar. A veces la música cansa, aunque uno haya conseguido triunfar con un grupo como los Simple Minds. It's tired to be so long time into the music and this album, it's like a new start in any way. No, it's not tired, it's still great. No, it's not tired, it's still great. Es una nueva historia. Y el tocar en solitario, el cantar en solitario, eso sí, eso es diferente para él. Tiene un punto, un poquito de, a ver que me lo puedes explicar, Lorenzo, que todos tenemos incluso en el buen sentido de ego. Uno de repente dice, bueno, pero ahora soy Inker. Ya no soy Simple Minds. ¿Es una buena pregunta? Bueno, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Creo que es más amor que ego. Es más amor que ego. Bueno, un poquito más amor. ¿Qué sería love en inglés? Vamos a escuchar un poquito a Inker y ahora seguimos con él, que el rey tiene muchas cosas preparadas en esta entrevista, como siempre, curiosa y extraña en el quinto hombre. I need the king to sing with me.